¡Suscríbete al canal! Agustín Herrera, el pase por derecha para Wilson. Lalín, el centro al área. No llegaba a Blackburn y se pasaba. Pero era buena oportunidad para comunicaciones. Otra vez Lalín, el centro atrás. El que llegaba antes era Edwin Chacón, el defensa de la antigua. Pero estaba recuperando más comunicaciones, llegando más. Agustín Herrera, el remate. ¡Qué buena la quita! Esa es una quita excepcional de Allala. Apenas con la punta de los dedos, pero la desvía el tiro de esquina en una llegada más de los cremas que dominaban en la primera mitad. Pero también tenía Gambetita. El disparo y bien Paredes hacia su derecha. Para evitar la anotación, dominaba comunicaciones ese primer tiempo, pero también tenía algunas llegadas antiguas. Gambetita Díaz, el pase filtrado. Bien Paredes llegando antes. Ya había marcado fuera de lugar. Ahora era la posibilidad de comunicaciones. El disparo cruzado del Tim Herrera. No pasaba absolutamente nada. Minuto 70. Tiro de esquina, ya Márquez le pegaba. Y el que venía de atrás, Francisco Joel Benítez. Los cremas uno, antiguo a cero. Y por primera vez en el torneo tenía ventaja. Comunicaciones en el partido. Por cierto, algunos simpatizantes cremas hicieron relajo en algunos establecimientos antigüeños. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Terrible, terrible absolutamente, pero tenemos el video y por supuesto lo vamos a pasar. Acá viene comunicaciones de nuevo, el zurdazo. Y Emiliano López hacía temblar a Ayala. Ahora Ayala domina la pelota. Cree que es jugador de campo, pero la adelanta como 20 metros. Qué control de balón el que tiene Ayala. Arriola no consigue pegar a portería Ayala, que la tire lejos. Hay quienes no pueden dominar. Como en este caso, Wilmer García se la pasa a Williams. Pero no puede terminar la anotación Carlos Mejía. Grave error de la defensa antigüeña, pero no podían los cremas. Thompson arriba del travesaño. Y otra vez era la antigua, el toque para Gambetita. Ese le pegaba. Penal. Pedía a mano. Y penal. Y es penal. Pero no lo marcaron. Exactamente, no lo marcaron. Tiro de esquina marcaron. Ahí está, se tira con el brazo extendido. Y le pega. La trayectoria de la pelota era portería. ¿Y para dónde? Bueno, como les decía Francisco, hubo problemas en la antigua antes del encuentro. Y vamos a observar.